¿Vale? Bueno, me gustaría que viéramos algunos ejemplos de qué se puede hacer con After Effects. Yo he seleccionado unos ejemplos, por así decirlo, lo más popular posible, ¿de acuerdo? He estado buscando muchas cosas, pero me decanté finalmente, pues bueno, por este proyecto que salió ya hace unos años y que a mí la verdad me gustó mucho porque es el ejemplo perfecto de todo lo que se puede hacer y comunicar con poco, pero siendo mucho. Es decir, menos es más. Al final es un ejemplo de diseño, ¿de acuerdo? Es un anuncio de Apple, supongo que muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero realmente merece la pena echarle un vistazo porque solamente con puntos y dos colores podemos conseguir una comunicación y un discurso realmente muy potente. No sé qué tal va a ir en cuanto en el streaming, pero bueno, yo le voy a dar al play y vamos a darlo, ¿de acuerdo? Es un minuto y medio, le voy a dejar menos tiempo, pero merece la pena darlo. Gracias. Gracias. Bien, ahí habéis visto un ejemplo de que con poco se hace mucho. Con realmente puntos, líneas y texto han explicado muchísimas cosas. Y realmente han dado un ejemplo del diseño gráfico, por así decirlo. Bueno, otro ejemplo que os quería poner son títulos de crédito de series que todos seguramente conozcamos y que son bastante famosas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por este que es muy famoso... Bueno, estos efectos que son bastante conocidos, están un poco pasados, la verdad, estos que hace ya bastante tiempo, se vienen llamando doble exposición, ¿de acuerdo? Es una técnica que se utiliza tanto en fotografía como en vídeo y está hecho con After Effects, ¿de acuerdo? Es bastante... no es tan complicado como parece, es mucho más sencillo. De hecho, es uno de los ejercicios que nosotros solemos hacer en el curso y en el Master de Motion. Se ve bien, ¿no? El frame rate todo perfecto. Genial. Es que esto de Twitch es una maravilla. Bueno, otro título de crédito bastante famoso. Fijaros que cuando hicieron... voy a bajar un poquito. Cuando hicieron estos... estos títulos de crédito, no existían programas como Ravel Hoss o como... como otros que sirven hoy en día para hacer... o como Dweck Basel, como otros que sirven hoy en día para hacer... rigging de personajes 2D, ¿vale? Y sin embargo, consiguieron algo bastante logrado. Yo supongo que con Puppet Tool, que es una herramienta que a través de pins nos permite mover geometría, por así decirlo, entrecomillado, dentro de una capa... ya sea un bitmap o sea una capa vectorial. ¿Vale? Fue bastante famoso en su momento. Muy simple también. Pero bastante interesante. Y además recordando... y haciendo homenaje a otra película... mucho más antigua. Otro... You're being watched. The government has a secret system. A machine that spies on you every hour of every day. I know because I built it. I designed the machine to detect acts of terror, but it sees everything. Violent crimes involving ordinary people. People like you. Crimes the government considered irrelevant. They wouldn't act, so I decided I would. Bueno, esto sería otro ejemplo bastante famoso de lo que se puede hacer en una cabecera con After Effects. ¿De acuerdo? Bueno, sin más dilación, vamos a entrar un poquito ya a ver qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, yo After Effects lo considero un programa, y yo lo llamo así, y a muchas veces a mis alumnos se lo comento, que trabaja con contenedores, pero yo me gusta darle otro punto y le digo que es el programa Matrioska, por así decirlo. ¿Por qué lo llamo el programa Matrioska? Porque al final, a ver, ¿dónde lo tengo por aquí? Tenía por aquí una cosita. Al final, es un programa que lo que hace es empaquetar animaciones o empaquetar elementos que a su vez se pueden empaquetar dentro de otros elementos con otros paquetes. Entonces, por eso es como si cogiéramos una Matrioska pequeñita, le metiéramos allí cosas, esas cosas estuvieran en movimiento o simplemente estuvieran, que se meterían dentro de otro paquete y cada vez podría estar infinito dentro de otros contenedores y otros contenedores. Mira por aquí una cosita que había hecho. Bueno, es una tontería, pero viene siendo básicamente que podemos meter un paquete dentro de otro y dentro de otro. Y en esos paquetes realmente siempre van a ocurrir cosas y animaciones, ¿vale? Bien, pues vamos a ver un poquito qué podemos hacer con tipografía. Al final, existe una demanda muy grande, sobre todo para las redes sociales hoy en día y en todo el marketing digital, para hacer animación. Porque el diseño gráfico estático, no voy a decir que está obsoleto, ni mucho menos, porque no lo está. Pero sí que es verdad que necesita dinamismo hoy en día, porque el soporte de hoy en día es digital. Y pasamos más tiempo conectados a soportes digitales que viendo revistas, sin ir más lejos, los anuncios de publicidad que ya hay en la calle, los soportes que pertenecen, por ejemplo, a empresas grandes como JC de Cox u otras ya no son papel, son pantallas. Las pantallas que tenemos en Callao, las pantallas que tenemos en un montón de lugares, aparte, por supuesto, de todo el mundo web y todo el mundo de aplicaciones. Todo esto ha demandado, de alguna manera, dinamismo en el diseño gráfico. Es decir, que el diseño estático va a seguir funcionando, por supuesto, pero necesitamos que ese diseño se mueva. ¿Por qué necesitamos que se mueva? Porque es más atractivo para el espectador. Porque el espectador hoy en día está tan saturado de imágenes que necesita que esa imagen le llame, le coja y le agarre. Por lo tanto, hay una demanda muy grande, como os decía, de diseño tipográfico, es decir, diseño gráfico, basado en tipografía, pero con movimiento. Os voy a ir poniendo unos ejemplos, pero primero vamos a ver unas nociones básicas de animación. ¿Vale? Quiero que miremos un momentito el editor gráfico, que es una parte muy importante en animación. Porque no es lo mismo hacer una animación lineal que una animación con velocidad curva, es decir, que tenga una aceleración y una aceleración. De esa manera vamos a conseguir que los objetos tengan carácter, ¿de acuerdo? Por aquí dos bolotas, dos pelotitas. Bueno. Voy a hacer un momento, si me permitís. Una pelota, ¿vale? Vendría siendo una pelota... Como una pelota de playa, una pelota de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Bueno, lo que voy a hacer es una capa de formas. ¿Vale? Las capas de formas vienen siendo geometría dentro de After Effects, ¿vale? Voy a hacer una pelota, la voy a reducir a un tamaño mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Tenemos la opción de utilizar un gradiente, un color sólido o, bueno, en definitiva, bastantes cosas. ¡Esp! Voy a hacer esta pared que me tenía por aquí. Vale. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esta pelota? Bueno, pues vamos a hacer que aparezca como si alguien la lanzara, ¿no? Como si alguien tirara una pelota en la playa o jugando al voleibol o lo que fuera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a definir cuál es su punto más alto. ¿Vale? Me voy a ir a la posición de mi capa. ¿Vale? Y le voy a decir que aparezca desde aquí. ¿Vale? Y en el mismo tiempo le voy a copiar el primer fotograma clave que era el de inicio, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que tenemos. Pues bien, lo que tenemos es esto. Lo cual es algo bastante... Bastante feo, ¿no? No tiene ningún tipo de carácter. Esto es una pelota... Es una animación lineal, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es una animación lineal. Es una animación en la que todos los pasos en el tiempo recorren la misma distancia. Es decir, que no hay ninguna aceleración, ninguna deceleración. ¿Vale? Si abrimos el editor gráfico lo vamos a ver mucho mejor. ¿De acuerdo? Aquí la tenéis. Esta sería la relación de tiempo... Perdón, la relación de tiempo sería la horizontal y la vertical la de valor. Aquí lo que está haciendo, ¿veis? Es que todo el rato lleva la misma velocidad. En todo este tiempo, en estos 15 fotogramas, tiene todo el rato la misma velocidad. Bien. ¿Cómo hacemos para que esto cambie? Para que tenga un carácter un poquito mejor. Bueno, deberíamos de convertir estos fotogramas clave, no en lineales, sino en lo que se llama en inglés easy easy. En castellano podríamos traducirlo a suave, suave. Tenemos varios tipos de fotograma. Suavizado de entrada, suavizado de salida y suavizado de entrada y salida. El fotograma clave lineal se representa con esta forma de diamante, pero el que nosotros buscamos se representa con una forma de reloj de arena. Para transformar este fotograma lineal en un fotograma easy easy, tenemos varias opciones. La primera sería botón derecho y aquí, donde tenemos keyframe assistant, elegir easy easy, easy in o easy out. El comando para hacer esto sería F9 en PC. En Macintosh tenemos que, además, apretar el botón de función. ¿De acuerdo? Sería función F9. En cuanto he pulsado, no sé si lo habéis visto, ha cambiado y ya no es un diamante. Veis que tiene esa forma de reloj de arena. Si me meto en el editor gráfico, vais a ver que ya no es una interpolación lineal. Es una interpolación que comienza suave, alcanza su pico de velocidad a la mitad, es decir, en el fotograma 10, en este caso, y vuelve a suavizarse hasta que llega al punto más alto de la animación. Y ocurre lo mismo a la inversa, ¿no? Vamos a ver qué ocurriría. Bueno, ha mejorado un poco. Ya no es lo que era antes, ¿no? Bueno, de hecho, voy a duplicar para dejar siempre de referencia el otro, ¿de acuerdo? Este le voy a apagar. Un momentito y así podemos ver cómo empezó y cómo va a terminar. Bien, voy a convertir, como os decía, estos fotogramas en fotogramas suave, suave. Con entrada y salida suave. Como veis, se han convertido en este relojito de arena. Ahora es una interpolación no lineal, pero, como veíamos, bueno, ha mejorado mucho, pero todavía lo podemos mejorar mucho. ¿Cómo podemos mejorarlo? Al final, si queremos que este objeto, que es una pelota, y tenga unas propiedades, por así decirlo, físicas, que le afecte la gravedad, o que simulemos que le afecte la gravedad, porque esto no es ningún motor de físicas, es simplemente animación pura y dura, que la tenemos que simular nosotros. Bien, pues, ¿qué haríamos? En el punto en el que está arriba, los objetos, cuando se desplazan en el aire y van a caer, hay un momento en el que están más tiempo parados en el aire, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a hacer que en este punto, que es el punto más alto, esté más tiempo parado. O sea, que recorra la misma distancia de aquí a aquí en un periodo de tiempo más largo. Para ello, lo único que tenemos que hacer es estirar un poquito estas curvas, aquí, y esta, aquí. Vamos a intentar buscar una simetría, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tenemos. Vamos, mucho mejor. ¡Pum! Mucho mejor. Todavía es mejorable. De hecho, yo creo que cuando se lanza un objeto, el objeto sale con bastante velocidad, porque tiene la fuerza, ¿no?, que la ha impulsado. Por lo tanto, vamos a darle un poquito más de potencia en la entrada, y un poquito más de potencia también en la salida. Porque lo que queremos es que cuando llegue a cierto pico de velocidad, la gravedad le afecte más. No nos vamos a pasar. Mucho mejor. Bien, pues esto que acabo de hacer es básico en After Effects. Es algo que todos nos tenemos que meter en la cabeza. Se trabaja la animación de esta manera, ¿de acuerdo? Y la tenemos que hacer siempre. Yo, a mis alumnos, soy bastante pesado con ello. Terminan hartos de mí. Pero es una cosa que es básica. Porque si no hacemos esto y dejamos las cosas lineales, como aquí, pues las cosas no funcionan como son, ¿de acuerdo? No tenemos carácter. Necesitamos que los objetos, que los caracteres, en este caso, tengan personalidad, ¿de acuerdo? Mirad la diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Bueno, este es el que tenía preparado, que viene siendo lo mismo, pero con un poquito de rotación. Lo hago, si queréis. En este... En este que acabamos de hacer, vamos a ponerle un poquito de rotación. Desplegamos con la letra R del teclado la propiedad de rotación. Vamos a poner un fotograma clave directamente en el fotograma 1. Y... Pues que dé una vuelta entera. Para ello, tenemos dos valores dentro de la propiedad de rotación. Uno que pone 0 por... Y luego otro que pone más 0,0 grados. ¿Qué significa? El primero me permite mover los grados que yo quiera dentro de... Entre 0 y 359 grados, que sería una vuelta... O sea, el segundo, disculpa. Y el primero viene siendo una vuelta entera. Es decir, 360 grados. Pues lo que voy a hacer aquí es darle un 1. Y sé que esta animación son 360 grados. Bien. Mucho mejor. Vale. Bien. Esta es una opción muy sencillita de cómo animar un objeto. En este caso, una pelota, ¿no? Voy a ponernos otro ejemplo de una pelota un poquito... Algo más complejo. Es bastante sencillo. Estamos en un nivel bastante básico. Pero algo más complejo. Tengo el ejemplo por aquí. Aquí está. Bien. Si os dais cuenta, esa pelota pierde fuerza en el bote. Como si fuera realmente una pelota de verdad, física, en la que la gravedad va haciendo que esa energía que tiene el rebote de la pelota vaya decreciendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo haríamos esto? Bien. Vamos a hacerlo. Voy a generar otra pelotita más. Voy a cambiar el color. Vamos a ponerle 100. Vale. Vamos a ponerle 100. Vale. ¿Cómo haríamos este degradado? Bien. ¿Cómo haríamos que esa pelota rebote? ¿Os habéis dado cuenta que esa pelota tenía un movimiento de bote vertical y un movimiento de bote horizontal? Se desplazaba horizontalmente. Bien. ¿Por qué ocurre esto? Porque dentro de los valores de una capa 2D existen dos ejes. El eje x, que es la horizontal, y el eje y, que es la vertical. Nosotros, en After Effects, si desplegamos la posición, vamos a ver que tenemos dos valores. Un valor, que es el eje x, y otro valor, que es el eje y. ¿De acuerdo? Pues tenemos la posibilidad de decirle al programa que separe esos valores. Y podemos trabajarlos como posición en x y posición en y, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para ello, simplemente tenemos que hacer botón derecho en la propiedad y decirle que separate dimensions. Bien. Ahora, que tenemos las dimensiones separadas, podemos trabajar sólo este, este bote, y luego más adelante trabajaremos este. Bien. Pues vamos a trabajar este bote. Pongamos que empieza aquí, en el 350 píxeles, valor positivo en i. ¿De acuerdo? Me voy a desplazar 10 fotogramas hacia adelante y lo voy a colocar en el suelo exactamente. Ahí. ¿Vale? Esta vez me voy a desplazar, en vez de 10, pues 8 fotogramas. Y lo voy a subir. Bueno, es más, voy a copiar, comando C, y pegar donde tengo el cabezal, se me va a pegar el fotograma clave que esté copiando. Y lo voy a pegar. Como es el mismo fotograma clave y las cosas cuando botan pierden energía, voy a bajarlo un poquito más. ¿Vale? Me voy a ir más adelante a otros 10 fotogramas. 6 fotogramas. Se le resto 4, perdón, y así tengo 6. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesitamos que el tiempo también vaya decreciendo en un bote. ¿Vale? Y esta vez sí que voy a pegar el mismo fotograma y no voy a modificar nada del suelo. El mismo fotograma en el que la pelota llega al suelo. ¿Vale? Lo copio. Me vengo. 3, 4, 5, 6 fotogramas y lo pego. Vuelvo a coger el fotograma clave anterior. Perdón. Lo copio. 4 fotogramas esta vez. No voy a hacer muchos botes, ¿de acuerdo? Porque si no, vamos a tardar mucho. ¿Vale? Y ya un poquito más. 1, 2, 3. ¿Vale? Este lo copio también. 1, 2. Bien. Más o menos. ¿Vale? Y lo vamos a bajar un poquito. Ahí. Y ya por último. Vale. Bueno. Como tenemos fotogramas clave lineales, como habéis visto, lo que tenemos realmente es esto. ¿Vale? No tiene ningún sentido todavía. Está bastante regular. Voy a hacer una cosa. Voy a separar un poquito más en el tiempo sus posiciones para darnos un poquito más de espacio porque realmente va demasiado rápido. Bien. Bueno. Una cosa que vamos a hacer, muy importante, es seleccionar todos los fotogramas que no son la posición que está en el suelo. Es decir, el contrario, la posición que está en el aire. ¿Vale? Voy a seleccionar todos esos fotogramas. Estos cuatro. Los voy a convertir en Easy Easy con F9. F9. Y esta vez os voy a enseñar otra manera de manejar las interpolaciones y la velocidad de las interpolaciones sin utilizar el editor gráfico que es este de aquí. ¿Vale? Tenemos más opciones y es con un panel de velocidad y de influencia. Botón derecho sobre uno de los fotogramas clave seleccionados y elegimos Keyframe Velocity. Bien, va a aparecer este panel en el que tenemos la velocidad de entrada y la velocidad de salida y una influencia que pone 33,33 periódico. ¿Vale? Vamos a poner los dos a 80%. Y vamos a ver qué tenemos. Vale, pues algo mucho mejor. Faltan botes, por supuesto, ¿eh? Yo en la otra que hice pues le puse más botes. Voy a separar aquí un poco porque es un poco fuerte, ¿no? Ese rebote. ¿Vale? Bien. Vamos a verlo. Mucho mejor. Igual nos faltarían unos botecitos más, obviamente, porque aquí cae muy a plomo, ¿vale? Pero bueno, tampoco quiero esplayarme mucho en esto porque quiero empezar enseguida con las tipografías, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo podemos hacer ahora que esta pelota se desplace? Pues mira, como tenemos esta posición separada, que es la posición X, yo ahora mismo puedo desplazar la pelota donde me dé la gana. Pues puede empezar aquí, le pongo un fotograma clave y le voy a decir que termine aquí. Y mirad lo que ocurre. Me desplaza todo mi arco de animación, ¿vale? Le voy a dar un poquito más así para que cuando llegue al suelo todavía rebote un poco, ¿no? Vamos a ver lo que tenemos. Bastante mejor. A esto ya lo único que le faltaría es un poquito de rotación, vamos a darle una vueltecita de rotación. Desplegamos con la letra R y la propiedad de rotación y para saber dónde están el resto de fotogramas clave, si apretamos la tecla U, si pulsamos la tecla U, nos va a decir, nos va a mostrar las animaciones, interpolaciones que ya tenemos hechas en la capa, ¿de acuerdo? por lo tanto aquí le hemos puesto un fotograma clave en rotación en cero y aquí vamos a hacer lo mismo que antes, una vuelta, ¿de acuerdo? Ahí lo voy a alejar. Bien. A esto se podría desplazar un poquito más. Algo así. Bueno, le faltaría un bote por lo menos para que fuera perfecto. Pero es una opción. Sin ir más lejos, una vez tengamos hecha una capa, es una forma muy importante de trabajar en After Effects, es que generamos una animación y si vamos a repetirla no tenemos por qué volver a repetir, podemos pegar los fotogramas clave o directamente duplicar la capa. ¿De acuerdo? Voy a duplicar la capa. Ahora podría cambiar la forma, podría decirle que sea un poco más pequeña. El problema que voy a tener es que, claro, si es más pequeña cuando llegue aquí al suelo pues no es la posición exacta a la que tendría que estar, ¿vale? Pero bueno, puedo cambiarle el color y sobre todo puede cambiarle su posición. Le puedo decir que ésta aparezca aquí, y termine aquí. ¿Bien? ¿Vale? Esto rota en el sentido contrario. Esta, como va a hacer a la izquierda, debería ser menos uno. ¿Vale? Este tipo de detalles tenemos que tenerlos siempre muy en cuenta. ¿Bien? Ahora sí. ¿Bien? Fenomenal. Pues, vamos a seguir viendo cosas. Este era un ejemplo pequeñito para que conocierais un poquito la línea de tiempo, fotogramas clave y sobre todo el gestor de edición gráfica, de velocidad, ¿vale? Y los diferentes tipos que tenemos de tocar las interpolaciones. ¿Vale? Es muy importante y lo repetiré más veces, que toquemos las curvas de animación. ¿De acuerdo? Es algo realmente que nos va a dar el nivel profesional a nuestras animaciones, o no. ¿Vale? Es lo que se diferencia. Bien, pues sin más dilación vamos a meternos ya en el diseño de tipografía y animación de tipografía. He utilizado este formato cuadrado porque realmente es un formato que últimamente me demandan mucho, para Instagram sobre todo, pero normalmente trabajo y se trabaja en 16 novenos, ¿de acuerdo? Y luego ya se adapta. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a ver esta primera animación que es muy sencillita. ¿Vale? Bien, ¿cómo haríamos esto? Pues voy a hacerla de cero. Vale. Un segundo. Esta es la posición final. Bien. Voy a eliminar todos los fotogramas clave y lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bien, este es nuestro cartel que queremos que el espectador termine mirando, ¿no? Upgrade your skills o cualquier publicidad que tengamos que hacer para un cliente. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo haríamos esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es decirle al programa qué posición final vamos a tener. ¿Vale? No vamos a animar desde atrás hacia delante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar realmente a dejar las cosas bien colocadas, a seguir con el diseño que hemos trabajado o que ha trabajado un compañero o compañera. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que tendríamos que hacer es darle un fotograma clave en la posición final a cada uno de ellos. ¿Vale? Más o menos me he puesto en el fotograma 10, lo voy a poner en el 15 porque si no va a ser muy rápida. ¿Vale? Y me voy a ir al fotograma 0. Bien, con las capas seleccionadas, las capas de texto seleccionadas, voy a tirar para abajo. Algo así. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué tenemos. Bueno, pues una animación sencillita, totalmente lineal. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabéis, lo vamos a convertir en fotogramas clave Easy Easy. Es decir, una interpolación de movimiento no lineal con un suavizado final. ¿Vale? Como veis aquí, le vamos a dar un poquito de suavizado hasta la influencia del 75-80%. ¿Vale? Para que cuando esté llegando ahí, frene despacito. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí en dos fotogramas está alcanzando su pico de velocidad. Como veis, esto borroso es porque tengo activado el Motion Blur, desenfoque de movimiento. ¿Vale? Aquí está alcanzando su pico de velocidad y todo lo demás es una desaceleración. ¿Vale? Todo este espacio es una desaceleración. desaceleración, disculpa. Bien, ¿cómo vamos a hacer ese ejemplo que hemos visto al principio en el que no se ven las tipografías y de repente aparecen? Eso en la jerga popular es una máscara, por así decirlo, pero en After Effects tenemos muchos caminos para llegar hasta ahí. ¿De acuerdo? El camino más sencillo yo creo sería generar capas de forma o sólidos o capas de forma ¿vale? justo debajo de cada palabra ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es pasar esta palabra porque me vais a decir joder, pero esto se oculta y se sigue viendo el cuadrado. Sí, pero vamos a utilizar una cosa que llamamos mate de seguimiento en castellano o trackmate en inglés ¿vale? Esto nos va a permitir de alguna manera que a través de los canales alfa o de luminancia de los objetos podamos revelar otros objetos ¿vale? Por lo tanto esta palabra que es upgrade va a pasar se va a ocultar con esta capa de formas y cuando esté llegando aquí arriba va a aparecer y ese cuadrado no se va a ver ¿vale? Tranquilos porque no se va a ver ¿cómo consigo esto? Mirad aquí en el panel de la línea de tiempo tenemos varias opciones y unos botones aquí abajo de izquierda el segundo botón nos permite como veis este panel de aquí activar el mate de seguimiento ¿de acuerdo? Vamos a elegir en este caso alfa invertido ¿vale? Como veis ya está ocurriendo lo que queríamos eso es estamos haciendo que aparezca cuando nosotros queramos ¿vale? Voy a repetir rápidamente esta operación que acabo de hacer en todas lo voy a hacer rápido siempre el objeto que queremos que se revele tiene que estar por debajo de la forma reveladora por así decirlo ¿de acuerdo? ahí ahí ya se está tapando y ya por último vamos a hacer uno más y lo voy a colocar un poquito mejor ahí ¿vale? y lo vamos a poner aquí encima de la capa que queremos que se revele le vamos a decir que mate invertido ahora todas ojo ahí ahora todas se revelan como a nosotros nos interesa ¿de acuerdo? ¿qué nos faltaría? hombre pues darle un poquito de secuencia ¿vale? yo suelo hacer esto bastante y creo que todos los grafistas realmente lo suelen hacer también y es secuenciar un poquito las cosas ¿vale? que tenga todo movimiento porque no hay nada peor que un momento de parón en animación ¿de acuerdo? vale pues eso sería si queremos que esto se vaya de alguna manera podemos hacer una animación pero ojo aquí porque si yo quisiera que este update ahora saliera hacia arriba esta no sería la opción ¿vale? solo puedo hacer que vuelva ¿cómo lo voy a hacer? simplemente voy a copiar y pegar en la misma línea de tiempo voy a hacer botón derecho sobre los fotogramas clave y vamos a elegir en keyframe assistant esta opción que dice time reverse keyframes lo que va a hacer simplemente es voltearnos los fotogramas clave por lo tanto cuando llegue aquí se va a ir ¿de acuerdo? voy a secuenciarlo igual un dos a ver cuánto lo he hecho tres dos dos un dos copio pego y le doy la vuelta a los fotogramas clave y lo mismo un dos copio pego le doy la vuelta a los fotogramas clave ahora tengo una animación de entrada y otra de salida se puede mejorar por supuesto incluso podríamos hacer mejor que así que se vayan de forma inversa ¿de acuerdo? hay mucho mejor bien esto sería un ejemplo de cómo hacer este tipo de cartelas que habréis visto miles de veces en todos lados por supuesto esto lo podemos hacer encima de un vídeo lo que nos permite también hacer fs es trabajar con el canal alfa ¿de acuerdo? tengo por aquí un vídeo me parece un vídeo que se ve hace poco para mi lente ¿veis? aquí estáis viendo ya se tenía un vídeo cómo se puede trabajar la tipografía y queda muy bien sabemos lo importante de acuerdo para volver vale bien pues vamos a pasar al siguiente reto de tipografía por así decirlo viene siendo lo mismo muy parecido pero esta vez en vez de utilizar un mate de seguimiento vamos a utilizar simplemente opacidad ¿cómo lo haríamos? pues de esta manera voy a borrar todos los fotogramas clave vale voy a quitar la secuencia ahí y bueno por supuesto vamos a volver a hacer lo mismo que hemos hecho antes vamos a poner un fotograma clave en su posición final y en la inicial lo vamos a subir un poquito para arriba tampoco mucho no hace falta mucho en este caso ¿de acuerdo? lo que sí que hace falta como os venía comentando antes es convertir estos fotogramas claves en interpolaciones no lineales vale esto nos va a permitir que tengamos una salida suave y un carácter en nuestro texto bien ahí lo tenemos vale pues simplemente ¿qué nos faltaría? pues nada colocar un fotograma clave de opacidad al 100% y en el inicio de todo quitarle la opacidad bajársela al 0% de esta manera van a ir apareciendo ¿vale? ya lo tendríamos lo único que tendríamos que hacer es secuenciar un poco la animación ¿para qué? para que cada texto como hemos hecho antes vaya apareciendo en un orden determinado sencillo ¿no? sencillo pero potente o sea al final esto realmente funciona súper bien para un montón de publicaciones se pueden hacer publish muy sencillas bueno vamos a ir un poquito más adelante os iba a decir que la cosa que se complica pero no en este caso no se complica es muy sencilla como veis aquí tengo una línea de texto es un párrafo tenemos dos líneas en un único texto en una única caja de texto en los anteriores teníamos tres cajas de texto ¿de acuerdo? en este he decidido poner solo una única línea de texto porque os quiero enseñar un panel muy importante en After Effects sobre todo para cuando estamos empezando que nos viene muy bien para investigar y para aprender cosas yo no lo utilizo tanto profesionalmente o sea prefiero trabajar yo con las opciones que tengo de animación que son muchas y ahora las veremos a utilizar un preset ¿de acuerdo? pero a veces por obligaciones de tiempos o de clientes o de sobre todo de tiempo necesitamos trabajar con presets y ahí After Effects aparte de otros programas externos tiene una buena librería de presets para animación de textos ¿vale? si venimos aquí a este panel que se llama Effects and Presets vamos a encontrarnos toda esta lista de efectos ¿de acuerdo? pues bien en el primero de todos que es Animation Presets podemos desplegarlo tenemos todas estas carpetas con presets si nos vamos a texto ¿vale? pues tenemos otro montón más de carpetas ¿de acuerdo? este montón más de carpetas pues tenemos cosas como volar hacia la cámara en 3D ¿vale? tendríamos que convertir la tipografía en 3D girar torcerse arremolinarse bueno mogollón que realmente son para estudiarlas porque hay muchas ¿vale? bueno voy a utilizar una muy sencillita voy a quitar aquí la animación un momento porque si no no lo vais a entender ¿vale? simplemente los efectos en After Effects se agarran y se arrastran hacia la tipografía ¿de acuerdo? bien podemos utilizar un un efecto predeterminado que viene simulando lo que es una máquina de escribir simplemente lo voy a seleccionar lo voy a agarrar y lo voy a tirar a la tipo y aquí no hay nada más que hacer más que decirle qué velocidad quiero bueno como yo tenía el cabezal puesto en el segundo uno y pico casi en el dos uno diecisiete fotogramas pues me ha empezado ahí ¿vale? si lo pones en cero empieza en el cero lo único que puedo hacer aquí es decirle que quiero más velocidad o menos velocidad ¿vale? otra forma de animar texto muy sencilla como estas tenéis pues ya habéis visto todos estos a ver están muy bien para aprender sinceramente o sea honestamente están perfectos para aprender pero no creo que sean tampoco el camino lo ideal es aprender bien y luego hacer tú tus animaciones como tú quieras ¿de acuerdo? pero bueno es una gran ayuda y muchas veces van a ser útiles bien más cositas vamos a ver otro tipo de animación muy divertida realmente yo creo que muy resultona y que da muy buenas opciones sobre todo para como decía diseñadores gráficos que están introduciéndose en After Effects y que necesitan hacer un trabajo rápido para redes sociales una publicidad rápida ¿vale? lo único que vamos a hacer es trabajar con la escala y la opacidad de los objetos ¿de acuerdo? bien voy a hacerlo otra vez desde el principio voy a quitar todos los fotogramas clave esta bien y vamos a trabajar como os decía con la escala y con la opacidad ¿de acuerdo? entonces vamos a poner un fotograma clave en el momento en que yo quiero que se lea la palabra yo estoy en el fotograma 5 y le voy a decir que escala al 100% me voy a ir para atrás y no la voy a bajar al revés la voy a incrementar mucho casi hasta este punto ¿vale? un montón bien voy a quitar un momento el filmón sin blur voy a convertir este fotograma clave en una interpolación suave perfecto me voy a mover no, vamos a trabajar la opacidad la opacidad la vamos a trabajar muy rápida ¿de acuerdo? vamos a irnos al fotograma 2 le vamos a decir que 100% opacidad y en el fotograma 0 0 ¿qué va a ocurrir? esto ¿vale? bien llega hasta aquí vamos a darle 10 fotogramas un poquito menos 8 fotogramas y vamos a poner otra vez la escala y en 1, 2, 3, 4, 5 fotogramas se va a reducir al 50% y bien lo que tenemos que hacer ahora es que se vaya que desaparezca ¿no? ¿vale? por lo tanto ¿qué vamos a hacer? la misma operación que hemos hecho antes copiar los fotogramas clave de la opacidad la misma animación que tenemos comando C comando V vamos a darle botón derecho keyframe assistant y vamos a darle la vuelta al tiempo ahí está ahí se va bien pues es tan sencillo ahora como que si yo quiero escribir otra palabra duplico mi capa donde ya tengo hecha mi animación ¿vale? y la muevo hasta el fotograma 12 que es donde estaba el inicio de la palabra que se va por supuesto vamos a cambiar la palabra aquí está es esta palabra la vamos a llamar decir que ponga home ¿no? stay home ahí estamos y vamos a ver qué tenemos bien vamos a mejorarlo activando el desenfoque de movimiento importante va a hacer que los objetos y los movimientos sean realistas vamos a verlo otra vez pues ese sería otro tipo de animación yo creo que bastante resultona bueno habría que mejorar un poco se me ha movido tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas el anchor point se mueve los párrafos y los textos se mueven por lo tanto las posiciones no son perfectas siempre de acuerdo bueno un truco que yo utilizo mucho para centrar el anchor point podríamos hacerlo con un montón de plugins que tenemos pero os voy a decir un truco de hecho tengo por aquí el comando el comando sería comando alt y home vale es decir este botón este botón y este botón vale comando opción o alt y home este botón eso nos va a permitir como vais a ver ahora es centrar el punto de ancla de acuerdo este punto de ancla lo tenemos también en Illustrator en Photoshop en varios programas vale ahí lo veis que se ha centrado vale vale pues vamos a pasar a la siguiente animación tipográfica esta animación realmente es una animación muy fina pero por ejemplo si os habéis fijado en los títulos de crédito de True Detective aunque apenas se ve las letras los actores el nombre de los actores del productor del director se están separando por así decirle los caracteres eso se llama tracking de acuerdo y además ya nos vamos a empezar a introducir en en el text animator de After Effects lo cual es una herramienta muy potente para trabajar las animaciones de texto sin tener que utilizar estos presets que os había comentado anteriormente la animación básicamente viene siendo esto ¿veis? vale ¿cómo haríamos esto? pues muy sencillo voy a quitarle todos los fotógrafos clave opacidad al 100% y tracking al 0 voy a quitar esto bien voy a hacer una pequeña visita rápida por lo que vienen siendo las propiedades de este botón que tenemos aquí animar ¿vale? que viene siendo el text animator ¿de acuerdo? es bastante potente aunque parezca simple es bastante bastante potente y podemos hacer muchas cosas lo veremos ahora bien vamos a decirle que vamos a trabajar el tracking bien el tracking viene siendo esto ¿vale? podríamos llamarlo de otra manera podríamos llamarlo el tracking quizá pero bueno tracking es como se llama aquí ¿vale? pues ¿qué vamos a hacer? podemos hacer dos tipos de animación una que termine con el tracking en 0 pero que venga de un tracking mayor ¿vale? esto genial vamos a darle mucha suavidad aquí y vamos a darle ahí ¿vale? eso es una animación de este tipo por supuesto nos interesa que la animación no se vea desde el principio por lo tanto vamos a jugar con la opacidad también opacidad 1 2 3 100% y en el inicio 0% ahí está es un poco corto quizá vamos a darle un poquito más de tiempo ahí está y pues habría que hacer lo mismo en la salida ¿no? copiamos copiamos pegamos y le damos la vuelta al tiempo ahí estaría se puede poner incluso un poquito antes para que haya movimiento todavía y la otra que podríamos hacer sería la misma pero al revés voy a duplicar la capa voy a quitar los fotogramas clave y las animaciones y lo voy a hacer desde el principio para que más o menos veáis cómo funciona le digo que añada tracking como veis nos va a abrir este panel de aquí que pone selector de rango range selector y realmente aquí está la clave y la potencia de todo esto ¿vale? ahora mismo no está ocurriendo nada porque no tengo ningún tipo de tracking si yo le digo que tenga una cantidad de tracking de 17 por ejemplo y empiezo a mover veis que le va afectando solo a la parte que existe entre el 0% del start y el 100% del end ahora mismo a un 56% de todo ¿de acuerdo? ahora lo vamos a ver más tranquilamente eso ¿vale? pues nada voy a hacer lo mismo le voy a dar una animación inicial una animación inicial de 20 de mi tracking una cantidad y me voy a ir hasta aquí y le voy a decir que es 0 y lo mismo vamos a darle a lo mismo a lo mismo eso ¡Gracias! Disculpad. Vale, bueno, simplemente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes y es trabajar la opacidad un poquito, rápidamente, 1, 2, 3, le decimos que en la opacidad está al 100% aquí y aquí al 0. Y lo mismo aquí, al 100 y en el siguiente fotograma clave al 0. ¿Vale? Bueno, esto yo creo que es una animación que suele funcionar bastante bien para mostrar cosas, ir pasando un texto después de otro. Funciona, funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Y es bastante elegante, sencillita, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo otra más. Vale, este tipo de animación ya nos va metiendo realmente... Va a hacer que empecemos a profundizar un poquito más en el TextAnimator, ¿vale? Bien, ¿cómo conseguiríamos una animación de este tipo? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer... Voy a escribir el texto porque... SuperfineText... Bueno, voy a dejar este tipo, que es la última que tenía, pero... Voy a colocar bien el párrafo. Bueno, como veis, esto es bastante parecido a Illustrator, Photoshop, el gestor de carácter. Aquí lo tenéis, es bastante, bastante parecido a Illustrator y Photoshop, ¿vale? Tiene algunas opciones más, pero es bastante parecido. Lo mismo pasa con el alinear, ¿de acuerdo? Vale. Bien, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Realmente aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, voy a ponerlo otra vez, es que las letras van subiendo y se colocan en su lugar, ¿de acuerdo? Pero además van como apareciendo debajo de algo, ¿no? Esto ya os imaginaréis cómo está hecho. Pues con una capa de formas, seleccionamos, colocamos nuestra capa de formas y vamos a pasar el texto por el mate de seguimiento invertido. Bien. De momento no ocurre nada porque no tenemos ninguna animación, pero mirad qué ocurre cuando empezamos a trabajar con esto. Si yo aquí les digo que quiero añadir posición a mi carácter, a mi tipografía, va a ocurrir esto. Me va a generar esta opción de aquí que se llama Animator 1, ¿vale? Y aparte tenemos un selector de rango. Dentro del selector de rango, si desplegamos, vamos a encontrar el inicio al 0% y el final al 0%, al 100%. ¿Qué ocurre aquí? Que todo lo que esté entre el 0% y el 52% o el 100%, todo este porcentaje que hay aquí va a verse afectado por lo que yo le ordene, ¿de acuerdo? Si estáis familiarizados con Cinema 4D, todo esto os sonará porque es bastante parecido el gestor realmente, ¿vale? De efectos. O sea, obviamente el interface es muy diferente, pero funciona bastante similar, ¿vale? Tiene una jerarquía también y funciona bastante similar. Bien, yo aquí le voy a decir que la posición sea más baja, que esté por debajo, ¿de acuerdo? Obviamente esto lo voy a dejar al 100%, el offset lo voy a poner al 0, ¿vale? Y ahora simplemente tengo que animar, en este caso voy a animar del 100 al 0, esto realmente no sería lo suyo porque no es el orden de lectura, ¿vale? Estamos trabajando de izquierda a derecha y no es nuestro orden de lectura aquí en occidente, es de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Por lo tanto, igual no habría que hacerlo aquí, sino en el inicio, ¿vale? Sino aquí en el inicio, es decir, de 0 a 100, ahí estaría. Voy a poner un fotograma clave aquí y me voy a ir, 20 fotogramas adelante y voy a poner este. Y como veis, le voy a dar motion blur y vamos a hacer esto con suavidad, ¿vale? Que tenga suavidad las cosas al final, ¿vale? Ahí está, es demasiado rápido al principio, de hecho. Me estoy pasando un poco de tiempo quizá, pero bueno, ya no queda mucho, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este sería un ejemplo. El siguiente ejemplo, después de esto, un poquito más complejo, vendría siendo este mismo efecto, pero hacerlo un poquito wiggly, como he puesto yo, un poco ondulado, ¿vale? Es decir, que las cosas no solo suban, sino que suban y bajen un poquito, ¿vale? El ejemplo lo tengo aquí. ¿Vale? Lo voy a hacer en el anterior. ¿Vale? Vamos a verlo una vez más. Ahí está. Bien, ¿cómo hacemos esto? Me vuelvo un mental que tenía aquí. Pues esto lo hacemos realmente trabajando con otro animador más. Aquí, a esta propiedad que le hemos dado de posición, de acuerdo a nuestro texto, le podemos seguir dando más animadores. Le podemos decir que esté animado en el punto de ancla, en la posición, en la escala, en el sesgo, en la rotación, en la opacidad, ¿de acuerdo? O todas a la vez, como veis aquí. Yo voy a elegir otra vez posición, ¿vale? Bien, en la posición 2 vamos a volver a animar del 0 al 100. Foto clave. Pero esta vez vamos a animar también el final. Entonces vamos a poner fotograma clave en el inicio y en el final. ¿Vale? Nos vamos a ir más o menos a la mitad de la animación, por aquí, y el final le vamos a decir que a 100. Y en donde está el último fotograma clave de la anterior range selector, vamos a decirle el inicio que a 100. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Pues no pasa mucho, ¿no? Es bastante parecido a como estaba. Bien, aquí hay un truquito. ¿Vale? Y es decirle a esta posición que esté en menos 45. Mirad lo que ocurre ahora. ¿Vale? Bueno, podemos conseguir este tipo de efectos. Tiene mucho trabajo por delante este efecto, porque como veis la bajada es bastante fuerte, ¿no? Es como muy agresiva, por así decirlo. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer que no sea tan agresivo? Es más, ¿cómo podemos hacer un rebote bonito de texto? Pues vamos a verlo. Este no. Bueno, sería una cuestión de ajustar los parámetros avanzados que vienen en nuestro animador. ¿Vale? Voy a hacer primero otro, muy sencillo, muy rápido, que os quería enseñar. Y ahora enseguida nos ponemos con este, que ya es mucho más interesante, ¿vale? Bueno, vamos a hacer esta animación. ¿Vale? Viene siendo un falso morfín, por así decirlo, porque aquí no hay ninguna máscara, ni ninguna capa que se esté desplazando y se esté haciendo un morfín. Disculpad un segundo, estaba rápido. Espera. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Pues tan sencillo como esto, veréis. Es otro tipo de animación, bastante resultón. Y muy sencillito, ¿vale? Lo voy a hacer rápido. Voy a apagar esto. Voy a escribir aquí. Yes. Vamos a poner nuestra tipografía corporativa. Venga, vamos a hacer la verde. ¿Vale? Lo voy a alinear al centro de la compo. ¿Vale? Y voy a hacer una animación simplemente de izquierda a derecha. ¿Vale? Fotograma clave en su posición. Posición. Me vengo 20 fotogramas hacia delante y fotograma clave en el final. ¿De acuerdo? Por supuesto, convertimos los fotogramas clave en curvas, ¿vale? En interpolación no lineal. Le vamos a dar una salida suave. Y un inicio suave también. Lo he forzado un poco de más. Me doy el 100%. ¿Veis abajo que pone influencia? 85%. 85%. Bien. Vamos a ver qué tenemos. Interesante. Me gusta. Vale. Pues... Aquí... Lo que tenemos que hacer es duplicar esta capa. Ya que tenemos la animación hecha. Duplicamos la capa. Y en la segunda capa, en el Yes 3, este que pone aquí, vamos a coger nuestra herramienta de texto. Que viene siendo esta T. La tenéis aquí en las herramientas. Y vamos a escribir NO. Y vamos a cambiar el color a un amarillo. Eso es... Amarillo lemon. Ahí está. Bien. Bueno, pues tan sencillo como que ya lo tenemos listo. Simplemente tenemos que decirle, en el pico de la animación... Esto lo he comentado. Esto lo he comentado antes, pero lo repito. Si tengo la capa seleccionada y tengo alguna animación hecha... Es decir, algún fotograma clave puesto... Simplemente selecciono la capa y le doy la letra U de Uruguay... Y me muestra los fotogramas clave, ¿vale? Bueno, voy a seleccionar mis fotogramas clave... Y me voy a meter en el editor gráfico, que viene siendo esta gráfica que tenemos aquí... Donde vemos la velocidad y el pico de velocidad... Vemos que es este. Pues en este punto voy a cortar las capas... ¿De acuerdo? Las corto... Y me voy a quedar con el inicio del yes... Que es este... Y lo voy a poner verde para quedarme con la copla... Green... Ahí está. Este no lo quiero para nada... Y tampoco quiero el inicio del no... Que va a ser amarillo. Yellow. Bien. Si a esto le añadimos motion blur... Un poco de desenfoque movimiento... Pues tenemos esto. Bastante logrado. Y con dos pasos muy sencillitos. Perdón. Un momento que no me corre bien. Ahí. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Sería otro ejemplo de animación tipográfica bastante interesante... Y muy, muy sencillito. Un morfín... Así... Apañado, por así decirlo. ¿De acuerdo? Realmente el morfín de tipografía... Tendríamos que convertir la tipografía en capa de forma... O en máscaras... Y ir trabajando frame a frame. ¿De acuerdo? Lo vemos un poquito en el curso. Eso. ¿Vale? Bueno, ya... Vamos a hacer una más... Que creo que va a ser la última... Porque se me está pasando un poco el tiempo. ¿Vale? ¿Qué viene siendo el rebote? ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el rebote? Mirad. Este efecto lo podemos conseguir a través de expresiones... A través de un preset ya hecho, por supuesto. Hay varios. Pero os voy a enseñar cómo trabajarlo... Directamente con una capa de texto. ¿Por qué? Porque no es sencillo. ¿De acuerdo? Tiene su miga. Tenemos que sacar diferentes tipos de selector de rango... Diferentes opciones. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a ello. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, lo primero, por supuesto... Sería... Escribir la tipografía. Voy a apagar este. Y voy a escribirlo de nuevo. Vamos a poner aquí... Nuestro querido nombre de la escuela ficticia. Ahí está. Por supuesto, color... No es el real. Perdóname, Ángel, si me estás viendo. O Ricardo. Pero lo voy a hacer un poquito a ojo. ¿Vale? Que no me lo he preparado. Lo podía tener ahí guardado. En colores, pero no lo tenía. Vale. Aquí tenemos nuestro texto. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer, por supuesto, es alinearlo a la compo. ¿Vale? Y le voy a decir a este texto... Voy a ocultar estos. Ahí está, para que no me molesten. Y me voy a quedar con el texto, un background, un grid y una viñeta. ¿Vale? Que tenemos aquí. Disculpad. Vale. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues, por supuesto, vamos a decirle... Que queremos que tenga una animación de posición. ¿Verdad? ¿Y qué posición queremos? Pues, mirad. Vamos a bajarlo mucho, 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 hasta que no se vea. Aquí. ¿Vale? ¿Por qué he hecho esto? Porque quiero que comprendáis o que veáis para qué sirve el selector de rango. ¿Vale? El selector de rango, como os decía, es un porcentaje. ¿Vale? Que me permite, de alguna manera, decirle qué cosas le están afectando. Si alguno, como os decía, está familiarizado con Cinema 4D, vendría siendo el falloff de un efector. ¿Vale? Sería el símil parecido. ¿De acuerdo? Bien. Pues voy a hacer una animación así rápidamente, ¿no? Pues imaginaros, aunque no sea el orden. Pues 20 fotogramas por delante y a cero, ¿no? Y tendría esto. ¿Qué le pasa? Que es horrible. Que está todo muy de golpe, va cada letra por separado, pum, 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 una, luego la otra. Bueno. ¿Vale? Si nosotros queremos que haga un rebote suave, no puede funcionar de esta manera. Por lo tanto, voy a quitarle la animación. ¿Vale? Y me voy a quedar solo con la posición que le hemos dado, ¿vale? Le hemos dicho que esté aquí abajo. Del todo, son 590. Voy a poner para redondear. 590. 590. Bien. Y lo que voy a hacer, aparte de nombrarlo, porque en After Effects yo no estoy siendo muy ordenado ahora mismo, pero debemos de tener mucho orden. ¿Vale? Voy a nombrar este Animator One. ¿Vale? Lo voy a llamar Inicio... 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 Posición de Inicio, perdón. Posición de Inicio. Bien. Esa sería mi posición de inicio, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es duplicarlo. ¿Vale? Duplico... Ese Animator que teníamos, se llama Posición de Inicio 2. Lo voy a llamar Posición 1, porque esta no es la Posición de Inicio 2, es la Posición 0-1. ¿Vale? Y como veis aquí, me voy a alejar mucho, como lo tenía en Posición y lo he duplicado, se me han sumado 590 píxeles. ¿Por qué? Porque es una posición relativa, no absoluta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto lo que voy a hacer es ponerlo en menos y me va a llegar a donde lo tenía al principio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Problema, no nos podemos pasar. Mirad, si me paso de 0%, empieza a tirar. Pero no pasa nada, vamos a trabajar de esta manera. Entonces vamos a empezar poniendo un fotograma clave en menos 100. Me voy a ir un poquito adelante. Me voy a poner a 0, ¿vale? Me he puesto 20 fotogramas, igual es mucho. Vamos a ver. Y vamos a ver qué tenemos. Vale, tenemos nuestra animación, pero de todas formas sigue pasando algo y es que es muy bruta, ¿no? Va muy al golpe. No tiene suavizado y además no se superponen las letras, por decirlo. Van primero una, luego la otra. ¿Por qué ocurre esto? Pues por la forma del suavizado que tiene After Effects. Si desplegamos esta pestaña que tenemos aquí que pone avanzado, vamos a encontrar un mogollón de propiedades que no me va a dar tiempo a explicar todas. Y no las voy a explicar todas, solo voy a explicar un par de ellas, que son las que nos van a permitir hacer esto más suave, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haríamos? Pues mirad, aquí tenemos una opción que pone shape, viene siendo forma, y pone aquí square, cuadrado. ¿Qué significa? La influencia que tiene el efecto que yo le estoy dando tiene una forma de cuadrado, es decir, viene recto y lo siguiente que hay es una vertical, es como si fuera un cero y un uno. Es decir, está, no está, encendido o apagado, no tiene suavizado, no tiene una rampa, ¿vale? Como veis aquí tenemos otros que pone ramp up, ramp down, triangle around y smooth. Voy a probar con up, ¿vale? No es lo que busco porque además va al revés. Vamos a darle a down, que es la que queremos, ¿vale? Bien, perfecto. Se sobreponen mucho mejor, van suaves, van suaves, pero ocurre esto. No pasa nada, es el offset que en vez de tenerlo a cero lo teníamos que llevar a cien. Ahí está, vamos a ver qué tenemos. Bastante mejor, ha mejorado mucho, boom, me gusta. Vale, ¿qué nos faltaría? Bueno, pues suavizarlo. ¿Veis que aquí abajo, donde pone ramp down, tenemos easy in y easy low? Es un poco raro, ¿no? Que sea como suavizado alto y suavizado bajo. Viene siendo suavizado de entrada y suavizado de salida. Lo mismo que hemos visto antes en los fotogramas clave, lo tenemos aquí también. ¿Que lo han llamado de otra manera? Tampoco lo entiendo muy bien, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a subirlo al cien por cien la entrada de momento. ¡Buah! Mucho mejor. Esto ya es otra cosa. ¡Buah! Mira qué bonito, qué suave va. Ahí está. Mucho mejor. Voy a probar ponerle cien por cien a la salida. Pero no es lo que me interesa. Como veis, además, ocurre este salto. Esto es porque los dos están en cien y no deberían de estar. Voy a dejarlo a cero, ¿vale? Que sé que es lo que me interesa. Bien. Vale, ya tenemos la subida del texto, pero quiero que tenga un poquito de rebote, ¿no? ¿Cómo hago para que tenga rebote como tenía el otro que os he enseñado? Bueno, pues, volviendo a duplicar. Como ya tenemos esta posición, ahora vamos a duplicarla. ¿Vale? Ocurre esto, como os comentaba antes. Se me ha venido arriba. ¿Qué tengo que hacer? Pues, neutralizar esta posición. Esta vez, lo que vamos a hacer es resetearla y ponerla a cero. ¿Por qué no? Si las sumas todas, al final... O sea, 599 menos 599 es cero. Y si le sumamos otra vez, se nos vuelve a ir. Por lo tanto, la ponemos a cero. Y estaría bien. Perfecto. Pero no la vamos a dejar a cero. Le vamos a dar un poquito de bajada. ¿Vale? La vamos a poner como por aquí. ¿Para qué? ¿Para qué haga este rebote de onda que nos interesa? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que no lo percibimos. Me voy a acercar mucho. ¿Por qué no lo percibimos? Porque tenemos que desplazar un poquito estos fotogramas clave. Porque aquí el resultado lo encontramos cuando hay una diferencia entre uno y otro. Vamos a ver si ahora lo vemos un poquito mejor. Voy a ir poco a poco. Ahí. ¿Lo veis un poquito? Eso es. Vale. Voy a forzarlo un poquito más. Ahí. Vamos a ver. Mucho mejor. Mucho mejor. Todavía le podemos separar un poquito más. Quizá. Y forzarlo un poquito más a 60. Algo así. Ahí está. Muy bien. Vale. Perfecto. Me gusta mucho. Vale. Bueno. Pues ya vamos a darle un último puntito más. Que sería un último duplicado. Vamos a cambiar la posición. Como teníamos 60. Esta vez nos vamos a ir a menos 30. Más o menos. Uy. He puesto menos 30. Y por supuesto vamos a desplazar esto. Importante ahora jugar con el timing. ¿Vale? Porque va a determinar la velocidad de la onda. ¿Vale? Ahí tenemos un conflicto. Aquí tenemos un conflicto. Vamos a verlo. Bien. ¿Por qué puede estar ocurriendo eso? ¿Por qué puede ser que esté haciendo ese rebote raro? Pues muy sencillo. Es simplemente porque en el avanzado, si os acordáis. Teníamos el Easy High, este, colocado en 100 y el otro lo teníamos en 50. ¿Vale? O sea, en 0, perdón. Bien. Vamos a ver si esto los colocamos a 50. Los dos. Y estos también. Mejora nuestra animación. ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo ahora quiero que también tenga un suavizado en la llegada. ¿De acuerdo? En la salida. Por lo tanto, me interesa que tenga también un 100% de suavizado, por así decirlo. Pero un 100% en los dos crea un conflicto, que por eso veíamos ese paso, ese golpe que daba. Pero sin embargo ahora, al poner los dos a 50, fijaros. Maravilloso. Bien. Lo bueno que tiene todo esto, tiene mucho trabajo. Hemos hecho bastante trabajo. Es una cuestión de timing ahora, colocar esto bien. Para que sea súper fluido. Vamos a ver. Ahí está. Mucho mejor. ¿Qué tendría que hacer si quisiera que se alargara un poquito la onda? Pues estirar esto más. Y este también. ¿Vale? Ahí es más lento. Tengo ese problema, ¿no? Que enseguida me salta. Pero si quisiera que fuera más rápido, pues simplemente juntaría estos tres. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que como estaba, está muy bien de tiempos. Suavecito. Bueno, a esto le podemos añadir un poquito de rotación para darle todavía más realismo. Y bueno, muchas otras cosas que os enseñaré cuando os apuntéis al curso de Motion Graphics, al Master o a los cursos de After Effects o de Cinema 4D. Ya por último, lo bueno que tiene este tipo de animaciones es que yo una vez la tengo realizada, puedo duplicar la capa, ¿vale? Y escribir lo que quiera. Vamos a escribir aquí Motion Graphics. ¿Vale? Esta capa va a funcionar también. ¿Vale? Como al ser una palabra más grande, le afecta diferente, ¿vale? Igual tendríamos que trabajar aquí un poquito más los fotogramas clave. ¿Vale? Jugar con el timing, como os decía. Es importante. Vale. Bueno, algo que creo que es fundamental que sepáis y que todos deberíamos tener en cuenta es que el Motion Graphics no es solo imagen, también es sonido, ¿vale? Cualquier producción audiovisual con movimiento necesita sonido, ¿vale? Ya sea videojuegos, ya cine, o sea gráficos en movimiento o diseño gráfico en movimiento, por así decirlo, ¿no? Esto lo potenciamos con sonido. Ya de por sí la imagen es potente y el propio movimiento del tipo de la tipografía llama la atención y es potente, ¿no? Tiene esa sintuosidad que te llama la atención, pero lo mejoraremos mucho haciendo sonido, ¿de acuerdo? Bueno, no haciéndolo. Editando sonido, editando folleys, ¿de acuerdo? Hay muchas herramientas y librerías en el mercado. Bueno, yo estoy utilizando aquí una que es totalmente gratuita, de un plugin que se llama Animation Composer de Mr. Horse. Lo podéis encontrar gratis en la web y que además introdujo una librería muy grande de sonidos. Voy a buscar un sonido que le venga bien. Un suor de estos, un slide. Un poco exagerado, pero bueno, mira, lo voy a poner a ver qué ocurre. Bueno, y al final le vamos a poner un force de estos o un boom directamente, medio. Bueno, ¿por qué no? Vamos a ello. Le voy a por aquí, ¿no? Le voy a... Bueno, al final las cosas cambian. ¿Vale? Voy a dejar, por supuesto, esto. Ahí lo tenéis. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el webinar. Os invito, por supuesto, os voy a mostrar... Os invito a que visitéis la página web de Ficticia y que aprovechéis la oferta que tenemos ahora mismo en formación. Early Birds, 200 euros de descuento si os apuntáis a uno de los másteres profesionales antes del día 31 de julio o a los cursos. ¿De acuerdo? Dentro de la página web vais a encontrar diferentes apartados. En la pestaña de másteres y cursos, el área que yo represento junto a otros compañeros que han hecho webinars y otros que vienen más adelante, viene siendo el área de VFX. VFX, 3D VFX y Motion Graphics. ¿Qué vais a encontrar aquí? Bueno, pues toda la oferta que tenemos de formación. Tenemos másters en 3D, VFX con Autodesmaya, postproducción y VFX con Foundry. Buenísimo, además, ese máster de Motion Graphics con After Effects y Cinema en el 4D, que le doy yo también, lo da Álvaro y lo da Ricardo. Buenísimos profesores los dos. No tiene pérdida. Y, por supuesto, cursos tanto online. Ahora mismo tenemos tanto online como presenciales. Los presenciales vamos a intentar a ver si en septiembre podemos empezar. Estamos viendo, claro, obviamente, pero bueno, de momento serán online. Y cuando tengamos la posibilidad, pues volveremos a la escuela. De momento viene siendo online, pero son igual de buenos o mejores. ¿De acuerdo? Aquí tenéis toda esta oferta. Tenemos cursos online de Cinema 4D. De hecho, yo empiezo uno en septiembre. Así que espero que os apuntéis mucho de Cinema 4D. Un software de 3D que supongo que todos conocéis. Muy puntero en el mercado. Ahora mismo 45 horas. Realmente merece mucho la pena. ¿Vale? Tenemos el mismo curso para avanzado. Para usuarios que ya controlan un poco el programa y quieren mejorar. ¿Vale? Y, por supuesto, el curso online de After Effects para Motion Graphics. Que lo doy yo también. En el que veremos todo este tipo de cosas que hemos estado viendo de tipografía. Y muchas más. Animación de capas de forma. Máscaras. Morphing. Trackeo de seguimiento. O sea, seguimiento de movimiento. Perdón. Tracking. Bueno, VFX un poquito también. Va muy enfocado a Motion Graphics. ¿Vale? Pero sí que vemos un poquito de VFX. Unas nociones básicas. ¿De acuerdo? Nada. Os invito y que os deis prisa porque a partir del... Antes del 31 de julio tenéis esta oferta. Que yo creo que está muy bien. Doscientos células menos. Es muy barato. Y nada. Gracias por estar ahí. Por estar viendo el webinar. Espero que lo hayáis disfrutado. Os voy a dejar el enlace en el chat de la web de Ficticia. Ahí lo tenéis. Por si alguno quisiera ver las ofertas. Y nada. Poco más. Si no tenéis ninguna pregunta vamos a ir cerrando. Y de nuevo muchísimas gracias. Que paséis buena tarde. Y creo que no se me olvida nada. Creo que ya estaría. Lo he dicho. Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Espero que lo hayáis disfrutado. Gracias. Gracias. Gracias.